Nami, lleven you the pain Nami, lleven you the pain Rie mientras pueda, pero aunque no quiera Daría lo que fuera por tener mi sistema Daría lo que fuera por estar en la escena Yo calmado bajo tierra, sonando en toda la esfera Florizuera mi jerga, brutal y directa Única y terca, amanecido sin merca Es pa' que los niños crezcan con música de verdad Creen saberse las cosas y terminan yendo pa' atrás Esténse alerta, macana toca tu puerta Si entran, te infectan, tu letra cae muerta Si no viven lo que cuentan, son mierda seca Aunque se duchen, nunca traen ideas frescas Son pura manteca, pa' la discoteca Yo escribo letra, tú te sacas la ceja De que te jacta, de hacerse la pendeja Yo solo la secuestro y me la fiolo por la oreja Yo no pierdo el ritmo y pierdo el juicio Vos no güey, te vendís por un vicio La neurona floja, fuera de servicio Pa' bien o pa' mal, estamos del inicio Que saben, cuál es el plan del plan cucho Pregúntame de rap, otra hueá no escucho Me van a perdonar si soy bruto Si donde pongo el ojo pongo el chuto Muchos puro dan jugo, hablan cuando no está y de ahí son mudo Solo el ritmo me lleva de apuro y me relajo Si no hay marihuana me juro 2008, ya estamos en el futuro Incluso, no paro ni pierdo un pulso Si no escucha, eres un intruso Estáis sordo, ráscate el oído con un chuso ¡Suscríbete al canal!